Hola que tal yo soy Triforce y ahora vamos a hacer un review, un breve review a un Samsung Focus que es un equipo con Windows Phone 7, igual casi acabadito de salir, ya no le hice el unboxing porque realmente no tenía tiempo de hacerlo entonces ya lo destapé, ya lo estuve probando un poco para tratar de ustedes enseñarles lo que vamos a ver y pues rápidamente por si no lo ubican, esta es una caja cuando compran un Samsung Focus que de momento lo vende solamente AT&T en Estados Unidos, esta es su caja, Samsung Focus, comprado en AT&T que ya ha importado aquí oficialmente a México como ustedes pueden ver ahí, sin ningún problema entonces, que hay en la caja por si rápido se le da curiosidad, ya para pasar rápido por el review que prácticamente lo que todos los equipos traen su cargador, batería, cables, etc. manuales cargador de pared, manos libres, cable USB y la batería, eso es lo que trae obviamente con sus respectivos manuales, que ahorita no vamos a detener a verlos, porque es lo mismo de todos y pues esto sería su empaque, rápidamente, aquí lo tenemos, este es el Samsung Focus como comparativo aquí tenemos un Samsung Galaxy, que prácticamente son equipos hermanos porque comparten muchas, muchas características, tanto técnicas como de exterior, más bien estéticamente que pueden ver los dos equipos, ahí están, ahí, este si tiene flash, el Galaxy no tiene flash y pues ahí está, los dos tienen pantalla super AMOLED que realmente en el mercado ahorita es la mejor la mejor calidad que pueden encontrar, por el contraste, por el brillo, por varias cositas más la pantalla super AMOLED, al menos en mi humilde opinión, es la mejor en el mercado entonces, obviamente, aquí es el equipo, un equipo con Windows Phone 7 con cámara de 5 megapíxeles, flash, autofocus, graba video en HD 720p aquí tenemos las teclas de volumen, arriba y abajo, subir y bajar micrófono, el botón dedicado a la cámara podemos acceder a la cámara sin ingresar al menú, únicamente apretando el botón, se activa la cámara aquí tenemos el botón de encendido, se cansa de extinguir ahí el puerto para audífono de 3.5 milímetros, entrada estándar eso quiere decir que le pueden poner sus audífonos favoritos, que tengan entrada de este tipo, y el puerto micro USB con una tapita, para que no le entre el polvo, agua, no sé aquí lo cierran, se abre el teléfono en su mayor porcentaje es plástico no por eso se siente frágil, pero si hubiera sido mejor que hubiera traído algunas partes de metal, como su contrapato Galaxy, que al menos la tapa es metálica pero bueno, nos contamos que es una pantalla super AMOLED, capacitiva tiene una respuesta inmediata, muy muy suave vamos a proceder a encender el equipo, para que vean como inicia tiene el Samsung ahorita ya tiene un SIM Telcel, que estamos ocupando aquí en México funciona por supuesto en la red 3G y ahí tienen el, digamos que la pantalla principal de lo que es el Windows Phone 7 cualquier equipo que compren ustedes, ya sea de la marca HTC, LG, Dell, no sé, otras marcas todos van a tener exactamente esa misma pantalla todos, no hay diferencia vamos a pasar rápidamente aquí claramente dice que estamos en Telcel muchos decían que el Samsung Focus no se puede usar en Telcel ya que AT&T no lo quiere desbloquear lo quiere de forma exclusiva ya ven que no es cierto, si puede funcionar con Telcel sin problemas entonces rápidamente vamos a ver como es la pantalla del teléfono bueno, las cifras del teléfono pueden ver las llamadas que hay aquí, que ya he realizado, que me han llamado todo es por medio de pantallas de este estilo no, digamos que en Windows Phone 7 ya nos ocupan tanto los iconos como en Windows como en iPhone, como en iOS, como en Android todo es así quieren marcar para regresar tenemos el botón Back en el teléfono nada más tenemos tres botones botón Back, el de Inicio que es el de Windows y el de Buscar esos son los tres botones que igual también todos los equipos van a tener tres botones únicamente ya que es requisito de Microsoft para que usen el nuevo sistema operativo de Windows Phone 7 puso varios requisitos que únicamente tuvieran estos botones que todos los equipos mínimo tuvieran un procesador de 1 GHz mínimo 5 megapíxeles de cámara y varias cosas por el estilo entonces, aquí rápidamente vemos aquí ya tengo configurado mi Gmail como igual como se accede regresamos mensajes una característica que están vendiendo mucho con el Windows Phone 7 es la capacidad de conectarse al sistema de Xbox Live para manejar tu avatar para ver tu Game Score para igual incluso jugar obviamente juegos y todo se conecta como les dije en el sistema de Xbox Live aquí pueden ver se ven como las pantallas se deslizan hacia los lados aquí está lo último que acabo de jugar que es el Assassin's Creed ahí saqué un premio bueno unos puntos ahí y aquí luego luego se reflejan qué más tenemos bueno esta flechita que está aquí es para acceder digamos que a las configuraciones a las demás aplicaciones esto prácticamente son hubs dentro de esto vamos a encontrar las opciones de esto pero miren si tomamos la flecha accedemos a más aplicaciones que tengo instalada algunas que vienen de fábrica otras que ya puse directo que instalé en el market de Microsoft la aplicación de Twitter Shazam el photo sharing Office no sé si quieren ver el Office qué es lo que trae Word, Excel, PowerPoint como se pueden dar cuenta si es muy muy suave la transición y la interfaz es muy rápida aquí no voltea pero en la mayoría de las aplicaciones voltea me gusta como como tiene la suavidad para hacer la transición no sé si tosca que lo gira se ve digamos como el que he cortado ahorita les voy a mostrar cómo es eso los mapas que también funcionan obviamente no es como Google Maps que te da el Street View y cosas así pero bueno es un gran avance por parte también de Microsoft ahí estamos cómo se ponen los contactos los contactos te los jala automáticamente ya sea de tu Facebook los contactos que tengas en Hotmail o en Gmail todos te los pone aquí pueden ver y también obviamente te pone lo que lo que están haciendo ahorita ya sea con las redes sociales que estás conectado en este caso es Facebook ahí pueden ver no se le ven más y directamente aquí puedo agregar un comentario en su Facebook vamos a regresar y también podemos ver los comentarios que ya le han hecho ¿qué más tenemos por aquí? a las personas que le hemos hablado recientemente o que te han hablado aquí se van poniendo y aquí lo último y aquí lo último que yo igual lo último que yo escribí en mis Facebook ahí aparece podemos buscar un contacto obviamente para el browser obviamente aquí estamos lo de Microsoft que en este caso es Internet Explorer vamos a ver rápidamente una comparativa de cómo abre una página aquí y cómo abre una página en el Galaxy que este usa Android para ver cómo rendería qué tan rápido cargan cosas así vamos a preparar también el Galaxy abrimos el Explorer aquí bueno el navegador más bien lo ponemos aquí vamos a ponerle que nos abra un gadget igual le ponemos un voy a tratar de darle al mismo tiempo para ver cómo es que abre aquí están conectados los teléfonos ambos por Wi-Fi a la misma red aquí pueden ver Android Windows Phone 7 veamos qué tal es el scrolling Android ya terminó de cargar Windows Phone sigue cargando listo ya también terminó vamos a ver cómo se le scrollen en Android suave ya toda la página está cargada veamos acá en Windows Phone igual toda la página está cargada excepto que si haces el scroll muy rápido se queda un momento en blanco y ya después aparecen las cosas no sé si se dieron cuenta trata de repetirlo ya no pues ya queda blanco y va apareciendo aquí no tenemos también el zoom que es así vamos a hacer zoom entonces sería rápidamente una vista rápida del browser y también a grandes rasgos una vista rápida de lo que es Windows Phone 7 en un Samsung Focus la cámara la cámara la cámara es muy muy buena foca perfectamente bien y por supuesto graba video como les comentaba en calidad HD muy buena también tiene zoom pero obviamente el zoom es digital entonces no no lo recomiendo usar porque las fotos tienden a pixelarse eso sería digamos a grandes rasgos un repaso al sistema si tienen alguna duda algún comentario que les gustaría ver aquí en el video por favor háganmelo saber para tratarlo de poner a la brevedad y pues que vean ahora sí que lo que ustedes quieren ver las aplicaciones rápidamente vemos Twitter para ver que ven como funciona antes que se nos acabe el tiempo la mayoría de las aplicaciones por no decir todas tienden a usar la misma interfaz porque pues es una regla de diseño y ver como se van haciendo tipo de slides ahí tenemos y pues bueno de grandes rasgos Samsung Focus con Windows Phone 7 funcionando aquí en México en la red 3G de Telcel también es compatible con Movistar incluso con NuneFone y también ahora con la nueva red GCM de Yusacel dudas comentarios quejas aquí los va a aparecer igual la página donde lo pueden comprar y pues eso sería todo Samsung Focus yo soy Triforce hasta la próxima